Buenas noches, damos comienzo a la conferencia de prensa del jugador Adriana Rey con la primera pregunta de Leandro Sánchez, del Ojo del Huracán. ¿Cuánto mérito tuvo el rival en la victoria y cuál fue el porcentaje de errores propios que derivaron en este 0-3? Bueno, hablando de errores propios, yo creo que el que marca la diferencia de ellos es el mío en una salida, el 2-0. Creo que antes del 1-0 y luego del 1-0 hemos tenido muchas posibilidades, hemos generado, hemos presionado bien, hemos hecho un buen trabajo, hemos tenido abstenencia, no nos hemos metido atrás. Lamentablemente después del error que cometo yo en salida, se hizo difícil, se hizo difícil porque bueno, no lo esperábamos, con el 1-0 estábamos cerca del empate y un error mío hizo que, que bueno, que cambie el panorama e irnos 2-0 abajo. Brian Pecora para Taze Sports, ¿por qué crees que le costó seguir en partido de Huracán después del primer gol de Boca? ¿Y si pensás que se desmoronó por el gol anulado y la desventaja? Sí, por eso quise primero decir lo del error mío, del cual me hago cargo. Es parte del fútbol y por eso lo remarco. Después, la verdad que es muy difícil, así es muy difícil, siempre lo mismo. Es un gol anulado que estaba, que estaba bien posicionado, una mano fuera del área del arquero, los fútbol es siempre para Boca, es una realidad, es una realidad. Y lo quiero decir porque, porque la justicia nace de ahí. Después nosotros nos quejamos dentro del país, de la justicia que tenemos, y en un partido de fútbol, lamentablemente, porque no es la primera vez que vengo a la cancha de Boca, es, vine muchas veces y siempre es muy fácil, es muy fácil, y lo quiero remarcar. Porque uno hace un esfuerzo muy grande y en la primera de cambio la más fácil es no, no. No es o full, o no es penal, o es amarilla para el otro. Entonces, así es muy difícil. No es una justificación, pero lo sufrimos. Entonces hay que decirlo, porque si no lo decimos, nos pasa siempre, y ya no ha pasado, no nos han cobrado penales. Ustedes saben, muy bien. Entonces, las cosas hay que decirlas. Yo soy de decir las cosas y me hago cargo y las digo. Y lamentablemente jugamos contra eso y se nos ve difícil. Federico Romagnoli, para Huracán, la voz del hincha. ¿Crees que el resultado del primer tiempo era justo? Teniendo en cuenta que Huracán tuvo más llegadas claras y Boca solamente llegó dos veces. No, por eso mismo. Por eso remarco que después del error de salida, no lo esperábamos. Estábamos bien, estábamos cerca del gol, hemos tenido situaciones. Y bueno, contra esta clase de equipo, fallar es un tema porque después tiene mucha jerarquía y te convierte. Y bueno, yo creo que a raíz del segundo gol, del cual el error es mío, viene por ahí esa recaída, porque ya terminaba el primer tiempo y creo que no era lo mismo 1-0 que 2-0. Rubén Nieves para 100% Huracán. ¿Por qué motivo Huracán parece que entra en los partidos como si irían perdiendo? No, creo que, no sé en referencia a qué lo dice, pero hoy entramos muy bien. Creo que hemos generado la primera situación de gol nosotros. Hasta antes del gol de ellos hemos tenido nosotros el control del partido. Hemos manejado la pelota, hemos presionado bien. No creo que hayamos entrado ya pensando que íbamos perdiendo. Recién lo mencionabas, Nicolás Pani pregunta para contragolpe. ¿Cuál es el análisis que haces de la derrota y qué análisis específico haces del arbitraje? Nada, hemos hecho un buen papel. El tema de que los errores propios, del cual vuelvo a repetir, me hago caro, marcan que lamentablemente se divirtúa la planificación del partido. Te vuelvo a repetir, si no se hubiera perdido esa pelota y no hubiera marcado el 2-0, yo creo que hubiera sido diferente el partido. Porque incluso hasta el segundo tiempo hemos tenido también situaciones en el 2-0 y por ahí marcando un gol la cosa cambiaba. Y con respecto al arbitraje, como te dije recién, yo siento que es muy fácil y menos contra estos equipos, porque no es la primera vez que vengo, he venido con otros equipos y siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Y con Huracán nos viene pasando también de partidos anteriores. Es muy fácil no cobrar un penal, no cobrar una posición adelantada. Y nosotros lo sufrimos porque nos cuesta muchísimo y porque creo que la justicia está para impartir justicia y no la estamos teniendo en la realidad. Maximiliano de Vitalemus, de FM 88.1. ¿Por qué crees que Huracán le está costando ser ese equipo a quien lo han respetado durante la primera fase de la Copa? Yo creo que Huracán sigue siendo el mismo. El tema es que, bueno, hemos cambiado de rivales, estamos en una zona complicada, con equipos de mucha más jerarquía y que te lo hacen saber en cuanto a cualquier error. El partido anterior con River también lo hemos tenido, lo cual planeamos hoy no tenerlo y lo volvimos a tener, lamentablemente, y lo estamos pagando caro. Pero no creo que se pueda comparar la primera fase con esta porque es una zona diferente, hay equipos diferentes. Y, bueno, nada, estamos dando lo mejor de nosotros, pero hay que mejorar, siempre. Muchas gracias, Ariel. Chao. Chao.